En el silencio de esta triste soledad Recuerdo lo que fue más atrás ¿Cómo duele saber que tú ya no estarás junto a mí una vez más? Estoy aquí, muriendo por ti Sufriendo tu error, polido ante esta situación Y te quiero a ti, solo a ti ¿Cómo duele hoy sufrir? Si me dieras la oportunidad de poderte hacer cambiar Te di todo de mí Te entregué mi vida misma Sin mentir Tu ironismo destroza Tu hipocresía Decir que me amas cuando tú En verdad Solo me acabas Y estoy aquí Muriendo por ti Sufriendo tu error, polido ante esta situación Y te quiero a ti, solo a ti ¿Cómo duele hoy sufrir? Y si me dieras la oportunidad de poderte hacer cambiar Y te quiero a ti, solo a ti ¿Cómo duele hoy sufrir? Y cómo duele hoy sufrir? Y si me dieras la oportunidad de poderte hacer cambiar Y te quiero a ti, solo a ti Y cómo duele hoy sufrir Y si me dieras la oportunidad de poderte hacer cambiar Y te quiero a ti, solo a ti Y cómo duele hoy sufrir Y si me dieras la oportunidad de poderte hacer cambiar Y te quiero a ti, solo a ti Oh, qué dolor Dejas de mí La Un tema mío A ver qué les pareció Y si me dieras la oportunidad de poderte hacer cambiar